Todos conocemos a Bob Esponja, pero ¿y a la esponja de Menger? Karen Menger fue un matemático que imaginó algo fascinante. Tomar un cubo y dividirlo en 27 cubitos más pequeños. Quita el cubito central y los que están en el centro de cada una de las 6 caras. Así te queda un cubo con huecos, menos volumen y solo 20 cubitos en vez de 27. Pero aquí no termina la cosa. Toma cada uno de estos 20 cubitos y repite exactamente el mismo proceso. Divídelos en 27 partes y elimina el centro y los centros de las caras. De repente tienes 20 por 20, 400 cubitos. Y puedes repetir este proceso otra vez, generando 400 por 20, 8000 cubitos. Y así sucesivamente, cada vez con más agujeros y menos volumen. Lo curioso es que cada cubito que se va formando tiene la misma forma que la figura original. Es un fractal en 3 dimensiones, el primero de su tipo que se estudió. Esta figura tiene una propiedad muy extraña. Conforme creamos más y más agujeros, el volumen disminuye. Puedes imaginar que cada vez pesa menos, porque le quitamos más partes. Pero al mismo tiempo la superficie crece sin parar. Si una hormiga caminara por la superficie un cubo sólido sería aburrido. Pero en la esponja de Menger, la hormiga puede pasear por un laberito infinito de túneles y recovecos. Tanto como por dentro como por fuera. ¿No es increíble que como la imaginación matemática puede construir un objeto con un volumen que tiende a cero, pero con una superficie que tiende a infinito?